Gracias por ver el video. 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 Tiene algunos premios en algunos de los videos que ven y van a ver ahí de Iconics, van a ver algunos premios que ha ganado Iconics en Microsoft. Es el de SCADA que Microsoft recomienda. Como todos los demás, necesitamos gráficas, tendencias y alarmas y vamos a hablar de mucho más. Bueno, gráficas, tendencias y alarmas no lo voy a tocar a gran cosa porque creemos que la mayoría de ustedes ya conocen esas 3D. Pero nos vamos a enfocar en los accesorios adicionales. Vamos a hablar de 2, 3 y 3D. La capacidad de tener, imagínense una gráfica. Yo veo una gráfica como ustedes la ven y tener la posibilidad de rotarla o de verla de esta manera. Jugar en los 3 planos con el SCADA. En gráficas, tendencias y alarmas podemos hacer lo mismo. Importante, el software está hecho en .NET, Silverlight y SharePoint, las herramientas de SharePoint y Microsoft. Toda la conectividad. La conectividad es la parte interesante del software para mi gusto. SCADA es un software de monitoreo y control, pero a la vez es un sistema de adquisición de datos. Y aquí empecé primero, vamos a hablar del primer estereotipo que tenemos de la SCADA. Creemos o hemos visto a nuestros clientes, aquí tenemos clientes finales grandes con nosotros. Nuestro cliente también lo ve así. Tengo control distribuidos y PLCs y una SCADA y estoy viendo lo que está pasando en el proceso y tengo alarmas. Y eso pensamos que la SCADA, esa es la parte clave de la SCADA. Cuando hacemos esta presentación en privado con un cliente, le decimos, aquí tenemos una persona de Pemex, y obviamente Pemex es un cliente gigantesco, pero vamos a poner un cliente mediano para no poner ejemplos enormes, que este ejemplo se estrapola cuando hablamos de un Pemex o de una compañía así de grande. Vamos a suponer 50 PLCs. Y si cada PLC tiene 100 puntos de información, y si cada uno de esos, estamos hablando de, si tenemos 50 PLCs y tenemos 100 puntos de información, y si hablamos de que tomamos cada uno de esos puntos, lo estamos tomando, queremos guardar, porque al fin del día esto es información, si queremos hacer históricos, reportes, comparativos, tenemos que guardar toda esa información. Y pensamos, el SCADA lo guarda en una base de datos, y cuando necesita la información, ahí está. No es por ahí, lo que vemos nosotros como utilidad es, esta parte de almacenar información es igual de importante, o a veces más importante, que estar visualizando algo. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese es tu departamento de inteligencia. Si tú quieres estar hablando de cómo estás produciendo, comparar tus eficiencias de hoy con el mes pasado, con el año pasado, comparar tu eficiencia de este sitio, comparar tu eficiencia de este sitio con sitios aparte, y estarlo haciendo todo al mismo tiempo, necesitas tener datos, necesitas tener datos a la mano, y tener datos guardados. Si el SCADA no te da una herramienta avanzada para hacer eso, tienes una limitante considerable. Vamos a hablar, esa es la parte yo creo más importante del SCADA. Para poder recoger datos, no nada más hablamos de los datos de nuestros PLCs que tenemos, hablamos de, bueno, pues si estamos en una planta de pintura automotriz, o en una maquiladora de las que comentaba Miguel, pues el aire acondicionado de muchas de esas maquiladoras, es uno de los costos más grandes de energía eléctrica que tiene la planta, el SCADA tiene que ir a hablar con el aire acondicionado, tomar la lectura del aire acondicionado para estar adquiriendo cuánto de energía eléctrica me estoy gastando, y si son las 8 de la noche y el aire acondicionado de algún área se quedó prendida, pues que el mismo SCADA me dé una alarma y me diga, ¿sabes qué? Tal aire acondicionado está prendido, lo apagó, y que tú desde tu celular digas, ha hecho, sí, se quedó prendido, mira, y lo apagues desde el celular. Y si a final del año tú quieres saber cuánta energía eléctrica consumió cada línea de producción, consumió toda tu energía eléctrica de la planta y consumieron tus robots, etc., que tú tengas toda esa información disponible. Tú no puedes tener eso en una SCADA si no tienes tu nivel, si no tienes tu parte de comunicaciones resuelta. Esa es la parte en clave que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí? ¿Me explico hasta aquí, ingenieros? ¿Voy bien? ¿Me regreso? Ok. Ok. Algunos de ustedes están en mute, pero voy a tocar. En la parte de 3D, no vamos a tocar mucho la parte de 3D, les comentaba, vamos a darles videos para que se queden impresionados con lo bonito que se puede ver una SCADA. Nomás un ejemplo. Marco Antonio decía que se mete mucho la parte de control de movimiento. Si tú tienes control de movimiento y estás interpolando ejes, significa que tienes dos o tres ejes. ¿Estamos de acuerdo? Que tu sistema no es 2D, tu sistema es 3D. ¿Por la... ¿Perdón? Si tú tienes una SCADA que tenga la capacidad de visualizar tus diferentes ejes y de manipular tu mapa para ver... A lo mejor tienes unas mesas que están cortando y tienes cortadores. A lo mejor el cortador que está en el medio es el que tienes problema. Pues tú quieres agarrar tu mesa y girarla a 90 grados en tu eje para ver el servo que te está dando problemas. O ver la característica en particular de alguna transmisión, de alguna alarma que te esté dando. Esa visualización de 3D es importante. En este ejemplo que vemos es un edificio. Como hablamos de que tenemos conectividad el día de hoy, bueno, el edificio tiene chillers, tiene sus sistemas de aire acondicionado en el techo. Si uno de ellos me da una alarma y tengo... Vamos a poner ahí el... Volviendo al tema de nuestro cliente, uno de los clientes finales que tenemos aquí, grande, tienes tus sistemas de aire acondicionado y tienes 10 de esos en el techo, pues que tengas la posibilidad de ver el techo, moverlo, dar acercamiento, alejarlo, para ver el chiller visualmente y ver dónde está, si el problema es la válvula de entrada de agua o el extractor, que tenga una visualización más completa. Eso es lo que nos permite 3D. Vamos a hablar de esta configuración, más de 1.500 objetos. Tenemos este... El secreto del software no nada más es alta tecnología, sino que nos permite ahorrar en ingeniería. El costo de nuestros sistemas de información, de nuestros sistemas SCADA y todo lo que es ERPs, es 60-70% costos de ingeniería y 30-40% costos de software. Cuando vemos a un cliente enfocándose en el costo del software, siempre nos vamos a... Bien, el costo del software es importante, pero vamos a ver lo flexible, lo preconfigurado y los formatos que ya tiene el software para ahorrarte 50% o más en horas de ingeniería. Porque ahí está el ahorro. Si quieres mejorar tu retorno de inversión en un... 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 Este... Muchas pantallas ya preconfiguradas. Vamos a hablar de los accesorios adicionales. Hay muchos accesorios en esta SCADA porque ya te da pantallas, objetos y reportes preconfigurados para cada sección, para cada área. Bien. Clientes. Vamos a hablar de clientes. ¿Qué son nuestros clientes? Vamos a tocar ese tema más detalle. Ahora sí, ¿qué es nuestra SCADA? Aquí vamos... Si están viendo todos bien mi pantalla, están viendo la parte donde abajo a la izquierda dice OPC. ¿Se está actualizando rápido la pantalla, Ingenius? No. No. ¿Qué estás viendo, Luis, por ejemplo? Estoy viendo la... Ya cambió, Vicente. Ya está la de OPC. Ok, ok. Para yo irme... Ahora sí, ya OPC. Ya, ahora sí. Gracias, Luis. Para irme un poquito mis comentarios, irme los adelantando a las pantallas. Ponerme a tiempo. Ahora sí, ¿qué es nuestro... Nuestro... Hablamos... Típicamente nuestro cliente compra un software y cree que el software lo debe de comprar de la misma marca de sus robots o de sus computadoras o de sus PLCs o de sus instrumentos. El software no tiene nada que ver con el hardware. Porque tenemos más de 500 tipos de hardware diferentes en el lado industrial. OPC nos permite comunicarnos prácticamente a todo tipo de hardware industrial. BACnet nos permite comunicarnos a la gran mayoría de sistemas de building automation. Aéreos acondicionados, escaleras eléctricas, iluminación, sistemas de riego, etc. Esta conectividad BACnet nos permite entrar al mundo del edificio. Muchas veces, si no es que la mayoría de veces, la parte de infraestructura va de la mano con la parte de producción. Entonces, cada tiene que ver las dos. ¿Qué es NMP? A veces yo digo, ¿por qué es NMP? Ayer estaba hablando con un partner que tenemos de nosotros que se dedica a vender servidores y me decía, oye, si tengo es NMP y le voy a vender esto a una compañía que tiene un site donde tiene 20 servidores, ¿puedo estar monitoreando mis servidores? Desde la escala. La temperatura y la operación y la eficiencia de mis servidores. Después de sí. Mis servidores, mis routers, mis switches administrables, todo, mis UPS. En el caso de muchos clientes tienen UPS, si quiero agregarla a mi escala, todo esto habla de SNMP y el escala me permite integrarlo a mi visualización, a mi almacenamiento de información y a mis reports y mi web service. Esta parte es clave en el escala. Ahora, la parte de servicios, vamos a ver qué son los servicios, vamos a ver qué son aplicaciones y nuestros clientes. A final del día, no creemos un escala que esté en una oficina encerrado y que nada más un ingeniero de supervisión esté viendo el escala. El escala es un sistema de información que lleva los datos y la visualización a la persona correspondiente. ¿Quién es ella? Tú decides quién es, pero la gente de producción quiere ver, saber varias cosas, la gente de mantenimiento otra, la dirección otra. Esos son nuestros clientes, ya tocaremos esos detalles. En la parte inferior de esta pantalla primero, OPC. Hablábamos que OPC es para todo tipo de PLCs, robots, por ahí decía Marco, tiene robots, tiene servos, tiene PLCs, y todos ellos pueden ser de diferentes marcas, de la misma marca, pero todos ellos tienen algún protocolo. Prácticamente es un hecho que ese protocolo tiene su servidor OPC y con esto lo integramos al escala. Tenemos clientes que están muy metidos en la parte de Building Automation, ya que damos que Bagnet nos va a ayudar en esa parte. La parte de bases de datos y SNMP, ya la platicamos y vamos a continuar con esa parte de conectividad. Aquí la presentación que les vamos a enviar es lo de Bagnet. Para los que están interesados en la parte de facilidades y de edificios, este es el conector para Bagnet. Vamos a hablar también de todo lo que es la parte de redundancia de nuestros alias, darle nombres a tags. ¿Cómo vamos a jalar la información? En un momento más lo vamos a tocar. En un segundo, vamos a pasarnos a algunas pantallas que son... Aquí está. Ahora, hablábamos de hace un momento, tenemos 50 PLCs, hablábamos de aires acondicionados, control de acceso, robots, hemos hablado, hemos hablado de control de movimiento, servos, etcétera. Si estamos hablando de todo este tipo de sistemas y viene información de todo este tipo de sistemas, vamos a ponerle nombres a esa información, no nada más direcciones. si por alguna razón queremos saber toda la información, por ejemplo, nuestros robots, o nuestros sistemas de soldadura, o nuestras prensas, toda la información que viene de diferentes sistemas, ponerle nombres, ponerle tags, a un punto de información le podemos poner 5 o 10 tags diferentes. Y cuando yo quiera tomar mis reportes, le puedo decir, dame los tiempos de producción de mi chasis, de mi chasis 6455, y te va a dar sus tiempos, porque los tags que están relacionados con tiempo le pusiste a la palabra tiempo. Ahora dame los costos de producción de ese chasis, y dame los costos de producción de ese chasis en otra planta. Y al tag le puedes decir por nombre y por fuente. Le puedes poner etiquetas a cada tag, y después, cuando tú haces tus reportes, puedes tomar esos datos con los nombres que tú estás familiarizado. Que no tengas que tener tu lista de nombres de todos los tags relacionados con lo que es, y luego estarlos escribiendo en base a la información que tú quieras en el reporte. Esto sea amigable para ti. No sé si espero, a veces me quiero cortar, estoy haciendo tajos aquí, me quiero ir rápido, pero ¿está entendible esto? Sí, muy bien. Gracias. Vámonos. 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 El Global Alicine. Ya hablábamos de la dirección. Esto se puede hacer en mi planta. A través de Internet puedo estar comparando información. A través de Internet, a través de una línea dedicada. Puedo ir a tomar datos de Internet. Vamos a ver eso más adelante. Otras características importantes. Aquí tenemos a un usuario muy importante de sistemas redundantes. Todas las opciones, colores y sabores que hay de redundancia las tenemos. No nos vamos a enfocar en esa parte ahorita, pero todas las opciones de redundancia las tenemos. En ocasiones, tenemos un cliente que es muy importante para él. Tiene su planta que está controlada. Él está pintando, él pinta. Y dentro de la planta tiene que tener controlado su humedad y temperatura. Esto depende mucho de la temperatura exterior. El sistema le da a él un reporte del clima, del forecast, del pronóstico del tiempo de la próxima semana. Se lo da junto con cuestiones de producción porque el software tiene capacidad no nomás de tomar datos de ISO, sino de ir a Internet y tomar datos de pronóstico de tiempo, datos que estén en Internet, información que está disponible. Y le brinda al cliente el forecast. Y él sabe que si va a estar muy seco el clima, si va a estar muy húmedo, si va a estar lloviendo, frío o calor, él tiene que preparar su planta. El sistema de aire acondicionado y los sistemas de control de humedad también los controla con el mismo SCADA. El SCADA está tomando su forecast y está tomando decisiones con los instrumentos de adentro de la planta. Esta es nuestra plataforma. Ahora, el siguiente punto aquí es las aplicaciones, los servicios que nos está dando. Ya hablé de ejemplos ahorita, hablé de la parte de comunicaciones, me estaba enfocando en la parte de comunicaciones, tomar mis comunicaciones en mi SCADA y he dado ejemplos de qué hago con esa información. Pero vamos a hablar de las aplicaciones. En algunos temas, me voy a ir rápido como les comentaba, en algunos de ustedes son integradores de sistemas aquí. Tú instalas tu SCADA, se lo dejas por el cliente y tu cliente te habla la semana que entra y te dice ya no quiero el fondo de la pantalla azul, lo quiero verde. Casi nunca pasa eso. Y quiero ahora que le agregues esta pantalla con esta información. Y todo lo que tú puedas hacer desde tu computadora frente a la SCADA, tú lo puedes hacer desde tu oficina. Obviamente, tienes que tener un acceso a internet. En dado caso que el cliente te diga no tengo acceso a internet o no te quiero dar acceso a internet, tú pudieras poner un pequeño modem. Obviamente, hay que pedir permiso a los clientes si permiten hacer esto. Es muy práctico para todos. Los tiempos de respuesta y los costos son muy bajos. Se bajan mucho los costos de servicio porque toda la edición exactamente lo mismo que tú puedas hacer frente a la computadora y con eso te da la capacidad de hacerlo, editar y modificar, hacer lo mismo, desarrollar desde tu oficina que frente a la SCADA que instalas. Todo es desde una interfase web. Puedes estar en Internet Explorer, en Chrome, en Safari, en lo que tú quieras. tú puedes estar editando cada que dejas sin tu cliente. Tu cliente, obviamente, esto le facilita la vida bastante porque los tiempos de respuesta es considerable. Obviamente, toda la importación y exportación es una interfase muy intuitiva en todos los softwares de Iconic. Se ve de la misma manera y como ustedes ven del lado izquierdo es muy, corre dentro del mismo Office, es como si fuera un paquete más del Office. Se ve con la misma intuición, con la misma, la misma, ¿cómo se llama? La misma, es la misma, la misma interfase de Microsoft, paquetes de Microsoft. Vamos a hablar de Silverlight un momento más. Y Analytics, hablábamos hace rato de los agregados. Bueno, tú tienes tu escada y tu escada tienes tus objetos de proceso, típicamente es proceso y te da más de 1500 objetos, robots, motores, transportadores, etcétera. Ya te da los objetos para animarlos. Tus reportes de alarmas, tus pantallas de alarmas también, ya muy pre-configuradas para que tú las acomodes, les pongas códigos y usuarios, etcétera. En la parte de edificios también, te da edificios, te da aires acondicionados, todos esos objetos ya están hechos. Pero cuando tú quieres un reporte o cuando quieres, cuando estás hablando de conectarte con tu sistema MES, con un SAP, por ejemplo, y Conex tiene la conectividad del SAP directa o con cualquier base de datos, tú necesitas ya un formato en particular. Vamos a poner un ejemplo. Estamos con una planta que le importa mucho tener en control y documentadas sus emisiones de carbono. Bueno, hay reportes ya hechos, hay reportes que tiene este software que dice aquí abajo Energy Analytics, que te dice tus emisiones de carbono por producción, por usuario, ya son reportes que la gente de, no sé cuál es el departamento de ecología, no sé cuál es el departamento de una planta que lleva estas emisiones, este control de emisiones de carbono, ya son reportes que ellos tienen visualizados con los términos que ellos usen, no tienes que hacerlo desde cero de la escada, el paquete de Energy Analytics lo hace, Energy Analytics también lo que va a hacer es hablar de costos de producción, este producto cuántos kilowatt cuántos kilowatts me está llevando, este producto también te va a decir todos tenemos diferentes tarifas a diferentes horarios, ya tiene los reportes hechos para que tú le vayas poniendo el costo de cada tarifa a cada horario, ese es un ejemplo, Facility Analytics es el mismo caso, Facility Analytics todos los reportes y todas las pantallas y la funcionalidad para infraestructura, para un edificio, programas de mantenimiento, usuarios, todo lo que necesitas en la automatización de tu edificio ya está ese paquete como un add-on de el edificio, inclusive hay asociaciones en Estados Unidos, Greenleaf, no me acuerdo de una de las asociaciones que ya tiene parametrizado y estandarizado ciertas pantallas para visualizar aplicaciones y ciertos reportes y muchos usuarios a nivel mundial comparten sus reportes comparten sus reportes en esa asociación, entonces los usuarios dicen, bueno, yo tengo mi edificio con este grado de eficiencia y esta operatividad y el resto del mundo lo tiene así y uno se puede comparar que tan bien va, a veces nuestro cliente quiere decir, bueno, ya tengo la información, yo estoy mejorando, pero, ¿cómo estoy comparado contra mi mismo mercado? Y las asociaciones sirven para eso, cuando tienes un software que te permite compartir esa información con las asociaciones, tienes una herramienta muy poderosa. Un segundo. El Asset Works es para tu manejo y administración de activos, es una parte interesante, no lo vamos a ver ahorita, vamos a darle, Graphworks, hablábamos, Graphworks es la herramienta, acuérdense, gráficas, tendencias y alarmas, es Graphworks, Trending, Trendworks y Alarmworks. Como ustedes pueden ver, las herramientas, espero que estén en la parte de Graphworks, ya se haya actualizado, las herramientas están dentro del mismo que tenemos en el Office, es como si estuviéramos trabajando en el Office, es bastante intuitivo, ¿dónde están nuestras herramientas? Puedo hacerlo en 3D y en 2D. Tenemos, hablábamos de Graphworks, son gráficas, alarmas, tendencias, un paquete adicional es Earthworks. Este Earthworks lo que hace es me permite montar mi escada sobre un mapa, el tipo Google Maps típicamente lo hace Iconics and Earthworks, que es el equivalente a Google Maps. Puedes tener tu mapa y sobre tu mapa poner tus KPIs, tus variables de proceso y si tú tienes sites, por ejemplo, un Pemex que tiene plataformas y tiene edificios, quiere poner sus escadas sobre el mapa correspondiente y tú ves el mapa como se ve aquí abajo a la derecha y depende el color de los íconos o depende la forma del ícono, tú sabes qué está pasando con ese edificio en tiempo real. Inclusive puede ser un camión que se vaya moviendo y el mismo Iconics recibe los archivos y te va dibujando la trayectoria de tus vehículos que se van moviendo. Me voy a pasar algunas, ya hablamos de 2D y 3D, me voy a pasar, ok, en la parte 3D es importante, hay muchos clientes que ya tienen muchos de sus activos y de sus herramientas diseñados en 3D, prácticamente en todos esos formatos tú los puedes importar a Iconics y animarlos desde, esa es una herramienta bastante poderosa que tenemos en Iconics para algunos clientes esto es muy, muy importante. Alarmas, tendencias, aquí están viendo alarmas, ahora les estoy mostrando tendencias y creo que Pablo mencionaba que había maquiladoras, muchas veces en escada te dicen tienes que tener las 3, gráficas, tendencias y alarmas, no necesariamente, vamos a suponer que Marco comentaba yo tengo una maquinita y en esa maquinita yo tengo unos servidores, eso es una cortadora sencilla, todo lo que quiero es una computadora sencillita con una interfase para que el cliente esté ahí y prenda y apague la máquina y le diga cuál programita va a tener y es una interfase sencillita, lo que le vamos a recomendar a Marco es decir, bueno, nomás compra para hacer esos gráficos, el botón y estar viendo la cortadora, no necesitas ni tendencias ni alarmas en esa computadora y muy probablemente Marco va a decir no, no necesito eso, tú nomás compra el modulito de gráficos y el modulito de gráficos se vale mil dólares, qué servo es y qué PLC es y qué instrumentos tienes, no importa, él se va a comunicar a todos ellos, pero nomás compra tus gráficos, no necesitas comprar el escada completo, nomás compra el grafiquito, otro va a decir no, es que yo nomás quiero las alarmas para ese proceso, nomás compra el paquete de alarmas, alguno del departamento de calidad va a decir, a mí no me importa tu escada, yo nomás quiero tus gráficos, tus alarmas bonitas que tienes, que las mandas a celulares y las mandas a internet y me llega la alarma hasta la televisión de la casa, no puede llegar, hay algunas televisiones inteligentes que ya corren HTML5, aplicaciones inteligentes, en la televisión de mi casa, si yo quiero ahí configurar las alarmas del proceso, ahí me va a llegar la alarma, nomás quiero el paquete de alarmas, ah bueno, pues nomás compras el paquete de alarmas, son tres módulos independientes, no tienes que comprar todo un escada si no lo necesitas, a lo mejor nos va a decir, yo ya tengo mi escada, pero me gusta mucho esto de 3D, quiero tener la visualización en 3D, ah, pues nomás compra el modulito de gráficos y lo integras con tu escada, las alarmas las sigues teniendo como las tienes y las tendencias las sigues teniendo como tienes, pero los gráficos los van a hacer los iconics porque esos te gustan más y por ahí empezamos, son un software bastante modular y además de otros muchos módulos, aquí nomás estoy hablando de escada, hay otras muchas herramientas que tiene iconics, lo que van a ver a continuación en un momento más que se actualice es un mapa, lo que mencionaba al rato, Geoescada, yo puedo estar monitoreando mis sitios directamente desde un mapa, les voy a poner algunos ejemplos, yo puedo generar un pin, le llamamos el smart pin, vamos a suponer que Marco Antonio tiene su compañía, se llama Marco la compañía y es una M, yo puedo diseñar un pin con la forma de M, puedo estos recuadros que se ven aquí, yo le puedo poner, yo puedo hacer esta forma de este smart pin como yo quiera y a cada uno de estos recuadros, no sé si tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, a cada uno de estos recuadros yo le doy el código de color que quiero, y los posiciono sobre el mapa y si, vamos a suponer, si verde significa que todo está bien, la vida es bella, ojalá siempre estuviera verde pero no es así, le pongo códigos de colores y cada uno de estos recuadros significan, aquí en esta pantalla me dice, pues es combustible, el vapor de la turbina, transformador, calderas, generadores, etcétera, nivel de agua y yo puedo posicionarla sobre el mapa, es una parte muy poderosa, una visualización muy poderosa, sobre todo cuando tienes protecciones muy muy grandes y tienes varios sitios, hace rato hablaba y les cada no es para estar conectando a una red de PLCs y visualizando procesos, y les cada es un sistema de información que me debe dar herramientas visuales considerables, tengo muchas tareas y muchas alarmas y muchas cosas que hacer, es importante poder agregar las responsabilidades y las funcionalidades que me dan hasta el calendario de mi Outlook, tu supervisor de mantenimiento en el tercer turno tienes estas tareas y estas responsabilidades en el calendario, estas alarmas que aparecieron, que aparecieron tal hora, tal fecha y todo está en un calendario en el mismo calendario de Outlook, la integración es con el Office. Por último y para terminar ingeniero, nuestros clientes, ¿a dónde la información? Ya hablamos de muchas cosas que podemos hacer, muchas herramientas de conectividad, de almacenamiento, etcétera, ahora, ¿a dónde quién las ve y dónde las ve mis clientes? Hablamos de SharePoint, de movimientos, Presentation Foundation, todo lo que es Silverlight, esto nos permite, prácticamente, hay una iniciativa en Iconic que se llama Anyglass, cualquier cristal, Anyglass, esto significa prácticamente en cualquier cosa que esté corriendo algún sistema operativo, debes de poder ver, controlar, ver reportes de tu casa, no importa si es una tablet, no importa si es un celular, si es la televisión de tu casa que ya cobra aplicaciones, obviamente, qué computadora sea, no importa, no importa dónde estés también, si tú quieres, obviamente, pues a veces por cuestiones de seguridad no lo permite el cliente, pero si tú quieres debe de ser de esa manera, y no importa dónde esté, pues debo de tener la capacidad de poder ligar varios objetos, en mi celular quiero ver mis gráficos de mi caldera, quiero ver mis alarmas de mi proceso, quiero ver la posición de, como en esta pantalla que estoy mostrando, quiero ver la posición de mis robots, y quiero ver un reporte de producción, no importa dónde está la fuente de información, y no importa qué accesorio tengo, yo tengo que tener la capacidad de ver lo que yo quiera donde yo esté, hablamos de la parte de celulares ahora es muy poderosa, porque en la definitiva, si tengo un proceso y estoy y dependo de mi sistema de información, pues prácticamente la herramienta más, ¿cómo se llama? la herramienta más común que tengo, la que siempre está conmigo, es mi celular, y si esto me permite mucha flexibilidad de moverme, de no estar al pendiente de que un operador o que alguien me dé información, que alguien esté viendo la pantalla, o que alguien esté cerca de la computadora, o de estar yo revisando mis emails, la alarma le llega al responsable, y además espera su reconocimiento, si ya vi la alarma, estoy trabajando en ella, desde donde tú estés. el último punto en general es el hiperhistoria, si si tenemos, hablamos hace rato 50 PLCs, tenemos 100 puntos por PLC, y hablamos que cada segundo, dos o tres segundos, estoy tomando información, la pregunta es ¿dónde guardas esa información? ¿cuánto espacio te lleva en el disco duro? olvidémonos de un hasta la gente de nosotros de Pemex, imagínense, olvídense de Pemex, esto, pues Pemex debe estar guardando información en un montón de puntos diferentes y tiene 10, 20 años de estar guardando información, ¿cuánto espacio le ocupa? una muy buena pregunta para Pemex, o un Trayler, un General Motors, un Telmex, todos ellos están guardando información, ¿cuáles varias preguntas? ¿cuál es la integridad? ¿confías en la información que estás guardando? ¿cuánto espacio te está consumiendo? porque eso te está costando también, ¿cómo estás también teniendo acceso? el 100% de nuestros clientes grandes cuando le decimos, esa información al fin del día es inteligencia, si tú no tienes un departamento de inteligencia, si nuestro cliente más bien, nuestro cliente final no tiene un departamento de inteligencia en donde esté guardando información para tomar decisiones de su proceso, más bien, eso no existe, tiene que tenerlo, pero el punto aquí es la eficiencia de ese departamento, todos nuestros clientes cuando le preguntamos si los tienen nos dicen sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo tienes? ah bueno, pues yo le digo al de IT de tal planta que me dé los dos datos y le digo al de IT de esta otra planta que me dé estos otros datos y que me los mande por email y luego aquí tengo una persona de IT que me lo sube a mi base de datos y automáticamente me dan un reporte, a veces nuestro cliente piensa que es automáticamente pero eso no es automáticamente, eso es manualmente, y muchas veces otro punto importante es cuando la gente nos da reportes existe lo que es natural y es común en todos nuestros clientes el maquillaje de información nadie va a decir nadie va a mostrar datos malos de su área de responsabilidad y cuando de plano hay datos malos pues tenemos que ponerle toques bonitos para que no se vea tan malo entonces es semi por llamarlo de una manera esto es semi automático no tenemos estos sistemas de información hay una alarma hay un producto que no vamos a hablar el día de hoy que se llama hiperhistoria es un producto que nos permite jalar toda esta información que les digo te dice cuánto espacio va a ocupar te dice cuánto tiempo se va a tardar en procesar todos esos datos y dónde los va a guardar y cuando tú quieras tomar esa información tú sabes cuántos segundos o minutos se va a tomar en darte esa información y montártelo en un reporte ese es otro producto esa es otra solución pero eso debe de ir dentro de tu análisis cuando vas a elegir una escala porque espero que con esto me explique ingenieros que la escala no es un sistema de supervisión de producción nada más no es nada más para monitorear procesos y tener control es un sistema de información que es una herramienta muy valiosa que a través del tiempo nos permite tener un departamento de inteligencia como mencionaba hace rato que nos dé oportunidad de tomar las decisiones correctas con la información correcta en el momento donde yo quiera puedo estar comiendo y si me ocurre una idea agarro mi celular agarro la información que yo quiero ah mira si es por aquí y puedo generar un reporte mientras estoy comiendo o estoy un sábado o estoy en una junta y alguien quiere una información esa parte es muy muy importante de la escala y debe de tener un agregado hasta aquí hasta aquí llega nuestro webcast esto fue algo bastante rápido vamos a mandarles un email con la visualización de lo que se puede hacer para que ustedes se den una idea en videos hasta ahora preguntas comentarios por favor la palabra Vicente si me escuchan bien te escucho bien ok gracias vamos a hacer una cosa se me facilita uno tal vez presentar acá una opción sobre un monitoreo de la escada pero en aplicaciones móviles en aplicaciones móviles me refiero es para atraso de vehículos me pareció bien interesante y es algo que se viene trabajando desde hace rato entonces me imagino que uno bueno tener un dispositivo de GPS pero dentro de cada dispositivo móvil poder tener también dentro de cada vehículo pues tener la opción de tener un modem que capture imagen de una cámara de una cámara IP en caso de que se requiera supervisión de eso es una aplicación muy puntual para atraso de vehículos en el país yo no sé si conoces un poquito de la geografía de Colombia pero es bastante quebrada y las carreteras no son tan planas entonces hay una oportunidad de atraso donde los dueños de los camiones estarían en facilidad de acceder como lo comentó digamos todos están conectados a una misma federación la federación maneja el escada de las rutas y cada persona podría llegar a consultar sus camiones es completamente viable con lo que usted acaba de presentar y de hecho es buena aplicación para nosotros porque tenemos toda la solución se me escapó algo importante que dijiste en la parte de gráficas ahora puedes montar tus cámaras IP claro todos los controles de tu cámara los puedes montar sobre el escada y en una pantalla del escada tú puedes decir mueve la cámara a la izquierda a la derecha abajo o arriba tú puedes estar visualizando tu cámara en el escada claro al poder estar conectado al poder estar conectado al router o al sí al router que maneja la cámara inmediatamente tengo todo el control de ella de la aplicación web lo que hacen los clientes cuando hacen lo que hemos visto nuestros clientes que tienen dicen sí ya tengo el router y en la misma computadora puedo ver la cámara pero en nuestro caso además de hacerlo así dentro de Iconics Iconics tiene la facilidad de que le integres a la escada la cámara de video los controles que tú tienes en el software de la cámara los montas sobre la escada nosotros nosotros adicionalmente tenemos ese modem el modem que tú necesitas sobre el camión sí tenemos nosotros lo hacemos nosotros tenemos la capacidad de darte la solución completa tenemos el modem lo montas en el camión el modem puede tener entradas y salidas puede tener un puerto de ethernet y tiene el celular tú puedes estar monitoreando la velocidad el posicionamiento la temperatura de la máquina la vibración de la máquina si las puertas están cerradas o abiertas si la persona del camión se para más de 3 minutos te dispara una alarma toda esa información vía celular la estás ligando al escada y el escada en el mapa el escada te está leyendo en los archivos no me acuerdo el formato del archivo que los gps pero te lo da con una extensión el escada tiene la funcionalidad de estar leyendo del gps estar leyendo la posición en tiempo real y desplegártelo en el mapa y al mismo tiempo poner los pines que tú estás hablando poner los pines sobre el camión le pones la foto del camión quieres verlo bonito diseñas el camión en 3D lo montas sobre el mapa y le pines arriba del camión y ves el camión que se va moviendo si tú quieres que las llantas vuelven ya tú te avientas ese diseño pero las llantas pueden ir rodando en el camión sobre el mapa y tú vas poniendo tu ícono y le vas dando esa información y si quieres ver eso desde tu celular también lo puedes hacer tú le das un le tocas con tu dedo gordo tocas el camión y te da todas las variables y si tocas la camarita ves el video en tiempo real en tu celular desde el celular sí, sí, sí yo lo que puedo hacer es con pues con mi grupo acá de publicidad hacer como alguna presentación animada es decir digamos tipo publicitaria de la facilidad porque está está pensada en eso el cliente directo el cliente de la aplicación serían los dueños de los camiones pero todos tienen que estar canalizados a través de la federación sí todos tienen que entonces vender vender esa idea de estar compartiendo esa información donde se va a poder ver los consumos de gasolina en las diferentes rutas del país y o sea y bueno y sacarle provecho a compartir la información dentro de una dentro de una organización sí entonces yo yo podría organizar como una presentación así tipo o sea nosotros trabajamos en en una parte de entretenimiento entonces se nos facilita hacer una presentación así de muñequitos pues sí animada pero entonces me gustaría tener la información que me pudieras ofrecer sobre ese caso creo que es un proyecto que se podría presentar para mirar cómo desarrollarlo a lo largo del 2014 bien la parte interesante en el GPS es que se lo hacemos nosotros entonces ese mercado te pide precios muy bajos en el hardware que tienen que comprar por camión y te hablo de que andamos alrededor de unos 300-400 dólares por cada uno de esos módulos entonces es un buen precio y creo que a veces un poco más económico depende de la funcionalidad que quieras pero claro porque finalmente el que tiene que comprar todo es el dueño del camión pero quien gestiona todo atrás va a ser la federación entonces sí tiene que ser bien activo el costo y bueno poderle sacar varias variables dentro de las que mencionaste hay otra que se necesita que es el peso la trazabilidad del peso en el tiempo bien 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 si alguien bueno déjame si los demás tienen otro comentario y Marco tienes nuestros datos tienen nuestros datos cuanto quieras podemos continuar si tienes si usas Skype hay también en el mail que envié hace poco viene mi dirección de Skype y por ahí podemos continuar yo te mando un mail más tarde parece bien vale gracias otra pregunta ingenieros comentarios antes de terminar no bien pues de parte del equipo laso muchas gracias gracias por su tiempo van a recibir de nosotros un mail les pedimos mucho que nos llenen las encuestas la retroalimentación es importante típicamente tenemos buenos resultados pero estamos muy interesados en ver qué más podemos hacer en estos webinars qué temas les interesa y pues a realizarlo muchos de estos webinars han sido ideas de clientes de nuevo cuenta gracias por el tiempo y nos estamos viendo les pedimos su retroalimentación hasta luego vamos a ver